Me vale, padre, que seas un hijo de promotor, cabrón. ¿Sabes? Es hora de que aterrices, perro. Ya te dejó, de hablar. Y crea que va siendo hora de que te sigas aterrizar, cabrón. En 15 días, cabrón, quiero un mano en mano contigo. A ver si los tienes bien puestos. Buenas noches, Arenda, la Esperanza. Mira, chaco, yo sé reconocer cuando un luchador es bueno, y eres bueno. Pero, esta vez, yo salí con la victoria. Y como siempre, te estoy dando la madre. Pero, mira, ¿verdad que no jugó hoy? ¿Sí o no? ¿Ya viste que sí? ¿Ya viste que sí? Yo les estoy diciendo que si fuera a gol. Y ellos dicen que sí. Ahí está. Ahí está la prueba. Pero, mira, te voy a dar la oportunidad a aventarnos un mano a mano con mi campeonato. Te doy la oportunidad porque te la mereces y te la has ganado. Pero, es tu calidad. Pero yo también tengo calidad. ¡Gracias!